Hola que tal amigos de QO Pro TV, bienvenidos a un video más. Soy Pepe Saravia y en esta ocasión voy a platicarte acerca de una nueva manera en la cual los ladrones se están haciendo de los números de las tarjetas de crédito. Es muy importante conocer este tipo de riesgos para poder prevenirlos y sobre todo evitarlos. Ese dinero que tanto trabajo nos cuesta obtener no es justo que algunos pillos simplemente se aprovechen de eso. Entonces te voy a platicar en este video esta nueva manera en la cual pues muchas personas están sufriendo de robo en sus tarjetas de crédito. Bien, como bien saben amigos las tarjetas de crédito, bueno están compuestas por varios números que tienen al frente todas las tarjetas. Y en la parte posterior existen tres números específicos que son una clave única y que es necesaria si es que tú quieres realizar alguna compra, sobre todo a través de portales en internet. Cuando tú la usas físicamente, bueno pues la colocan en la terminal y bueno debes hacer, utilizar tu firma electrónica. Pero cuando hacemos compras a través de internet con nuestra tarjeta, siempre nos piden estos números ya que son números confidenciales, son números de seguridad que validan la transacción de una tarjeta de crédito. Pues bien, es bastante común que hay diferentes prácticas de algo llamado phishing. Esto es de, bueno, una forma de pescar los datos de tu tarjeta. Las personas roban los números y a partir de eso pues hacen compras en internet o te vacían la tarjeta, ¿no? Entonces, ¿cómo está operando este nuevo sistema? Hay varias formas en la cual lo logran. De hecho, tengo un video acerca de las cinco maneras principales en las cuales, o las cinco principales maneras de esquemas fraudulentos, ¿no? Si quieres verlo te voy a dejar el link en la descripción. Pero hoy vamos a platicar solamente en específico de esta manera. Fíjate lo que hacen, ¿no? Recuerda, todas las tarjetas tienen sus números, ¿no? En la parte frontal y en la parte posterior pues tienen estos números de seguridad. ¿Qué es lo que sucede? Cuando tú vas a un establecimiento y tú vas a comprar algo con tu tarjeta, bueno, pues tú se la entregas, ¿no? Al dependiente y él hace la transacción. Lo más común y, bueno, de entrada debe ser casi de cajón, pues debes pedir que si estás en un restaurante pues traigan la terminal hasta tu mesa. Si estás en un centro comercial, bueno, pues te permitan observar claramente dónde está el dispositivo para hacer el cobro de tu tarjeta. En una gasolinera también, ¿no? Es bien recomendable que el despachador traiga la terminal y frente a ti se haga la operación. Pero muchas veces nos confiamos. Muchas veces no somos lo suficientemente cuidadosos. Entonces, pues ves que la terminal está ahí en el mostrador, ves que el dependiente está haciendo el cobro y, bueno, tú pues no cuestionas más cosas. Pues, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Lo que están haciendo actualmente es que están colocando junto a la terminal de cobro, colocan pues un celular, ¿no? O una pequeña cámara. Vaya, todo hoy día tiene cámaras, el celular más sencillo, ¿no? Entonces, colocan ahí cerca una camarita, está encendida, entonces tú entregas la tarjeta al dependiente, a la persona que te está atendiendo, recibe la tarjeta y mientras tú estás mirando otra cosa o estás esperando que te hagan el cobro, pues simplemente imagínate que aquí tiene la camarita, ¿no? Y entonces, pues simplemente recibe tu tarjeta, la pasa enfrente, la voltea, pasa los números y, pues te cobra, ¿no? Te cobra normal dentro de la terminal. Sin nada raro, no hay clonación de tarjeta, no nada, pero ahí está el problema, ¿no? En esta cámara ya grabaron los números frontales de la tarjeta y también el número confidencial en la parte de atrás. ¿Cómo podemos evitar este tipo de situaciones? ¿Cómo podemos protegernos? Bueno, la solución realmente es algo, pues muy simple, muy sencillo. Es todo solamente cuestión de conseguir una pequeña etiqueta como esta. La colocas en la parte de atrás, cubriendo perfectamente tus números confidenciales, ¿no? Estos números realmente no son necesarios cuando realizas una compra física en algún establecimiento. Así que jamás te los van a pedir, no los vas a ocupar y ya, listo. Con esto tienes cubierta, por ejemplo, y a partir de eso, pues empecé a hacerlo, ¿no? Con todas mis tarjetas. Colocas una pequeña etiqueta para cubrir estos números, de tal forma que aunque, pues intenten hacer algo así al momento de grabar, ¿verdad? No van a poder grabar sobre todo los números confidenciales. Y de esta manera puedes proteger tus tarjetas de crédito ante el robo de identidad, el robo de números confidenciales. Y así puedes hacer transacciones más seguras. Espero que este video haya sido de tu agrado. Cuéntanos, ¿tú conoces alguna otra manera en la cual nos puedan estar robando nuestra información bancaria? Compártelo con la comunidad para que podamos proteger nuestro valioso dinero. Soy Pepe Saravia, nos vemos en la próxima. ¡Gracias!